La creación de la planta siderúrgica del Mutun en la provincia Germán Buch de Santa Cruz permitirá la creación de aproximadamente 3.500 fuentes laborales entre directas e indirectas. Está prevista la capacitación de un centenar de profesionales bolivianos en China por cuenta de la empresa Sinostel. Con una inversión de 5 millones de dólares, los bolivianos se harán cargo posteriormente de la planta siderúrgica. El presidente Evo Morales puso la piedra fundamental de la siderúrgica que significa el inicio y puesta en marcha de la primera fase del proyecto con una duración de 30 meses. El diseño de la empresa China tiene un plazo de tres meses para presentarlo. Posteriormente, el equipo de Bolivia realizará la supervisión y fiscalización. Será aprobado y empezará con la construcción de la planta. Tratará 650.000 toneladas a año de mineral bruto, obteniéndose 414.000 toneladas a año de concentrado, para luego obtenerse 400.000 toneladas a año de pellix. Obteniéndose también 250.000 toneladas a año de hierro esponja. Finalmente, 194.000 toneladas a año de barra de construcción. En resumen, el producto final a comercializarse por la empresa siderúrgica es 194.000 toneladas a año de barra de construcción y hierro corrugado y liso, con destino exclusivo al mercado interno. El plazo de construcción, el plazo de ejecución del proyecto de la planta siderúrgica es de 42 meses, que comprende diseño, construcción, montaje y puesta en marcha en 30 meses. Operación y producción de niveles óptimos de calidad, 12 meses. El costo total del proyecto es de 546 millones de dólares, de los que 397 millones de dólares son financiados por el Exim Bank de China, 69 millones de dólares por el Tesoro General de la Nación y 80 millones de dólares por el Fondo para la Revolución Industrial Productiva, FINPRO, para la operación, cuando la planta ya esté concluida. Con la construcción de la planta es muy probable que exista una migración de unas 20.000 personas a esa provincia cruceña, fronteriza con Brasil. Recordemos que el consumo del mercado interno es de 400.000 toneladas al año, por lo que con la producción de la planta del Mutun se cubrirá inicialmente un 50% de la demanda.